hola hola a todos miren aquí estamos viendo los precios de la tienda de autoservicio miren este salen 129 es una silla para el patio viene con su cojín viene decorada aquí tenemos más sillas este es un sofá cama salen 199 es de metal y también viene con su cojín tenemos este otro este salen 159 déjenme ver si puedo quitar esto de aquí para mostrárselos bien miren es este se reclina como ustedes pueden ver es un sofá cama como esta es una litera individual de madera esta salen 199 estas son bases para las camas individuales también en 99 este es un organizador este salen 44 88 este creo que es para la computadora salen 129 y esta es una silla una mesa con sillas y dos banquitos en 169 esta es una cajonera salen 169 no perdón 109 miren aquí está la ropa de dama estas son las ofertas todos los trajes de baño están a 7 dólares 7 dólares en oferta todo ya está en liquidación 7 dólares todos los trajes de baño como estas blusitas salen en 3 dólares cada una 3 dólares cada blusa estas también están en liquidación están en oferta estas de este lado también están en 3 dólares estos pantalones de acá están en 7 dólares solo en 7 dólares es una mezclilla muy gruesa también está en 7 dólares vamos a ver acá estos también están en 7 dólares estas de aquí no están en oferta pero son modelos nuevos y están a buen precio miren vamos a ver el precio están en 7.98 todas estas de este estante están en el mismo precio hay de varios modelos esas de ahí están muy bonitas esta de Winnie Pooh está muy bonita toda esta también está en 7.98 toda esta también está en 7.98 estos de aquí están en 5.98 hay varios modelitos son de licra es una ropa muy económica la mayoría viene en algodón como estas todas en algodón este trae su cubrebocas estos de aquí no están en oferta tampoco pero son nuevos miren son nuevos modelos están en 12.98 son nuevos modelos estos de aquí de este tipo de tela ya tenía mucho tiempo sin ver este tipo de tela bueno amigos me quedé sin pila hace rato me quedé sin pila ahí en la tienda terminé de grabarles un pedacito del video ahí se los dejo por favor les pido que se suscriban a mi canal y me le pongan like que activen la campanita para que les lleguen notificaciones cuando suba algún otro video muchísimas gracias a las personas que me apoyan ojalá que me sigan apoyando y muchas gracias a todos bye